¿Qué tal amigos? Mi nombre es Cristian y bienvenidos a otro video. Primero, quiero agradecer por todo el soporte que hemos tenido. Estamos casi a 2 millones de seguidores en el canal de YouTube, así que muchas gracias por eso. En el video de hoy les voy a mostrar cómo hacer un desbloqueo o una liberación para un iPhone. Este método funciona para cualquier otra generación, para cualquier otra versión de iPhone, pero para este ejemplo voy a utilizar un iPhone 12 Pro. Bien, hay dos tipos de bloqueos. El primero es la liberación de la red. Esto es si tu teléfono móvil se encuentra bloqueado para un operador y lo quieres utilizar con cualquier otra tarjeta SIM. Este video te va a ayudar a desbloquear y a liberar tu iPhone para usarlo mundialmente con cualquier tarjeta SIM sin tener ningún problema. Y el segundo tipo de desbloqueo es el desbloqueo de código de seguridad o de Face ID. Si tu iPhone se encuentra bloqueado, vamos a hacer un método, un proceso para desbloquearlo, para restaurarlo de fábrica y así lo podrás utilizar de nuevo. Si te interesa únicamente el desbloqueo de seguridad, puedes avanzar a este minuto en donde tú puedes iniciar directamente con esta parte del tutorial. Por ahora, vamos a iniciar de primero con el desbloqueo de red. Bien, para hacer un desbloqueo de red hay dos puntos importantes los cuales debo mencionar. El primer punto es de que si tu iPhone se encuentra reportado por un bloqueo de robo o de extravío, este método no va a funcionar. Y el punto número dos es de que este método funciona a la perfección, funciona muchas veces, yo he desbloqueado más de 100 iPhones utilizando este método. Sin embargo, es importante mencionar de que es un método de pago, no hay forma de desbloquear un iPhone gratis, así que tendremos que pagar una cantidad. Pero es muy valioso, es muy seguro y es un método que yo he utilizado muchas veces y esta es la forma que vamos a liberar este iPhone el día de hoy. Bien, vamos a iniciar. El primer paso es obtener nuestro número e-mail. Para esto, abrimos la aplicación de llamada y presionamos el siguiente comando. Asterisco, numeral, cero, seis, numeral. Y como verás, el número e-mail aparecerá en la pantalla de tu iPhone. Este número es muy importante, manténlo en algún lugar cerca y manténlo confidencial. Utilizando este número, vamos a hacer la liberación de este iPhone. Bien, ahora vamos a cambiar hacia el ordenador o a la computadora. Bien, ahora vamos al navegador de internet y vamos a la página unlockriver.com. En esta página se encuentra en español y en inglés aquí arriba. Por ahora la pondremos en español. Y vamos a seleccionar el operador original en el cual está bloqueado tu iPhone. En este caso, mi teléfono lo compré originalmente en Estados Unidos en la compañía AT&T. Así que selecciono el operador original. Luego seleccionamos la marca. Y luego debes seleccionar la generación o el modelo exacto. Luego vamos a ingresar el número e-mail. El número e-mail es el número que adquirimos hace unos segundos. Así que lo ingresamos aquí. Y luego debes ingresar tu correo electrónico. Asegúrate de ingresarlo correctamente. Si hay algún error en tu correo electrónico, vamos a tener un problema después. Así que revísalo dos veces que esté correcto. Aquí abajo podrás ingresar tu número de móvil si deseas recibir notificaciones de mensajito de texto. Y si vamos abajo, verás un precio y el tiempo de entrega, lo cual debes esperar para liberar tu iPhone. El precio y el tiempo de espera siempre va a variar dependiendo del operador, de la marca y de la generación de tu iPhone. Así que ten eso en cuenta. Vamos a presionar desbloquear ahora. Y en la siguiente página verás un resumen de tu orden. Bien, asegúrate de leer toda la información aquí. Es muy importante que entiendas cómo liberar un iPhone, cómo funciona la liberación. Es muy segura. Yo he liberado más de 100 iPhones utilizando este método. Así que no hay nada por qué preocuparte. Si en caso tu liberación no funciona, te dan un reembolso completo de tu dinero. Así que es muy seguro. Vamos aquí abajo y vamos a poner la orden. Completaré mi orden. Esto tomará unos segundos. Así que regreso cuando esté completada. Bien, luego de unos días he recibido un correo que dice que mi iPhone ha sido liberado exitosamente. Este correo puede que tarde un día o puede que tarde hasta 15 días hábiles. Así que hay que tener mucha paciencia. Es un proceso que tomaba algo de tiempo. Así que ten eso en mente. Vamos a mi cuenta de correo personal. Y les voy a mostrar cómo es el correo que yo he recibido. Bien, como puedes ver aquí, he recibido un correo de Unlock River que dice Orden completada. iPhone liberado exitosamente. Abrimos el correo y dice tu iPhone ha sido liberado de fábrica exitosamente. Por ahora hay que conectar nuestro aparato a internet. Así que para eso hay dos métodos. Podemos utilizar el método de Wi-Fi o el método de iTunes. Para este ejemplo vamos a utilizar nuestro método de conectar a iTunes y les voy a mostrar cómo hacerlo. Así que cambiamos de cámara de nuevo. Ahora debemos ingresar una tarjeta SIM diferente a la del operador original. Por ejemplo, mi iPhone está bloqueado para la compañía AT&T en Estados Unidos. Entonces voy a utilizar una tarjeta SIM diferente a esa. En este caso voy a utilizar una de T-Mobile de Estados Unidos. Puede ser cualquier otra que no sea la del operador original. Así que se lo ingresamos. Ahora vamos a conectar nuestro iPhone hacia el ordenador o a la computadora. Y vamos a correr el programa de iTunes. Voy a incluir un enlace en la descripción de este video donde puedes descargar e instalar la última versión de iTunes. Bien, conectamos nuestro iPhone utilizando el cable USB. Y ahora esperamos unos segundos. Bien, vamos a abrir la última versión de iTunes. Asegúrate de que esté corriendo, tu iPhone conectado. Y vamos a esperar unos segundos. Luego de unos segundos verás este mensaje que básicamente confirma de que la liberación fue exitosa. Perfecto. Nuestro iPhone ha sido liberado totalmente de fábrica. Bien amigos, mi iPhone ya está desbloqueado. Como puedes ver aquí, tengo la señal completa. Y que estoy corriendo con mi nuevo operador, T-Mobile. Y mi iPhone ha sido liberado y desbloqueado completamente. Y ahora se puede utilizar con cualquier tarjeta SIM de cualquier parte del mundo. Es tan simple como esto. Bien amigos, ahora vamos a iniciar con el desbloqueo de código de seguridad. Si tú tienes un iPhone y se encuentra bloqueado y no lo puedes desbloquear, este método te va a ayudar a volver a acceder a tu iPhone. Hay dos puntos importantes. Uno es de que tu cuenta de iCloud no debe estar bloqueada. Es decir, si tu teléfono, tu iPhone se encuentra con un bloqueo de iCloud, este método no va a funcionar. También debemos de considerar de que toda la información de este iPhone va a ser completamente eliminada. Es decir, contactos, fotos, imágenes, notas, todo va a ser completamente eliminado. Y vamos a hacer una restauración completa de fábrica de nuestro iPhone. Así que con eso en mente, vamos a iniciar. Bien, el primer paso es instalar y descargar la última versión de iTunes en nuestra computadora o nuestro ordenador. Voy a incluir un link en la descripción de este video en donde puedes instalar y descargar la última versión de iTunes. Luego asegúrate de que tu iPhone esté conectado a tu computadora. Y ahora vamos a ingresar a modo de recuperación. Para esto, vamos a presionar el siguiente comando. Presionamos botón de arriba, botón de abajo y la tecla de encender y apagar. Y vamos a esperar 30 segundos hasta que el iPhone reinicia completamente y luego nos va a tirar un mensaje de que debemos de conectar nuestro iPhone hacia el ordenador. Así que vamos a esperar y aproximadamente 15 o 10 segundos veremos una imagen que confirma de que nuestro iPhone ha sido correctamente ingresado a modo de recuperación. Como verás aquí, verás este mensaje o esta imagen y esto confirma de que lo hicimos exitosamente. Ahora cambiaremos hacia la computadora. Bien, como puedes ver aquí, nuestro iPhone ha sido detectado como un error y va a decir que debemos restaurar y actualizar nuestro iPhone. Esto va a tardar unos minutos, puede que tarde hasta unas horas dependiendo de la conexión de tu internet. Así que voy a regresar cuando la conexión y la actualización haya sido completada. Cuando el proceso haya completado, verás un mensaje como este que confirma de que tu iPhone fue restaurado completamente de fábrica y se encuentra ahora totalmente nuevo. Así que puedes iniciar, puedes agregar todos los contactos o todos los ajustes de inicio de nuevo. Y luego verás esta pantalla y ¡boom! Nuestro iPhone ha sido desbloqueado completamente y ahora lo podemos utilizar sin ningún problema. Bien amigos, y así es como se desbloquea y se libera un iPhone. Si tienes cualquier duda, déjala en los comentarios de abajo y yo la responderé lo más pronto posible. Muchas gracias, mi nombre es Cristian y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.